Bienvenidos a NTD en Español, soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy viernes para usted. El presidente Biden se reúne con los líderes de los países del sudeste asiático. Washington demuestra que está centrado en la seguridad de la región para contrarrestar a China. El comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes citó al líder de la minoría Kevin McCarthy. Le tenemos las reacciones de ambos lados. Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 discuten el apoyo a Ucrania en Alemania, mientras que una importante empresa alemana anuncia que abandona Rusia. Elon Musk suspende temporalmente la compra de Twitter hasta verificar un mínimo porcentaje de bots. Nuevamente bienvenidos a NTD en Español. Nuestro compromiso es traerle las noticias de forma honesta y veraz. Muchas gracias por acompañarnos. Y comenzamos. El presidente Biden recibe hoy a los líderes del sudeste asiático en Washington, D.C. La administración prometió gastar millones en esfuerzos destinados a contrarrestar la influencia de China en la región. Jessica Biri, de NTD, tiene más información. El presidente Biden se reúne este viernes con los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, para mantener conversaciones en el Departamento de Estado. Biden dio la bienvenida a los líderes el jueves con una cena en la Casa Blanca para iniciar la cumbre de dos días. Es la primera vez que el grupo se reúne en Washington, D.C. La Casa Blanca dijo que Estados Unidos está invirtiendo más de 150 millones de dólares en nuevos proyectos en el sudeste asiático para impulsar las infraestructuras energéticas, marítimas y de salud pública de la región. Estados Unidos también está poniendo en marcha un programa de desarrollo de liderazgo denominado Instituto Estados Unidos ASEAN para Líderes Emergentes. A través de la financiación privada, el programa patrocinará hasta 30 profesionales del servicio público de los países de la ASEAN cada año. Varios funcionarios de Biden también se reunieron el jueves con los líderes de la ASEAN. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, dice que otro objetivo es mejorar la fortaleza de la cadena de suministro. Queremos trabajar con ustedes y sus empresas para construir una mayor resistencia y seguridad en nuestras cadenas de suministro. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dio la bienvenida a su homólogo tailandés al Pentágono. Dijo que Tailandia es el amigo y aliado más antiguo de Estados Unidos en el Indo-Pacífico. Durante décadas, nuestra alianza ha reforzado la seguridad en esta región crítica. Por ello, me complace anunciar hoy que realizaré mi primera visita a Tailandia como secretario de Defensa el mes que viene. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dio la bienvenida al viceprimer ministro de Tailandia, que es también el principal diplomático del país. Pero trabajaremos en una agenda compartida, muy fuerte para un Indo-Pacífico, estable y en paz. El gobierno de Biden espera que la cumbre muestre que Washington sigue centrado en el Indo-Pacífico y en el desafío a largo plazo de China, a la que Estados Unidos considera su principal competidor. Solo en noviembre, China prometió 1.500 millones de dólares para ayudar a los países de la ASEAN. La cumbre especial de Washington se celebra antes del viaje de Biden de la próxima semana a Corea del Sur y Japón. El panel del 6 de enero sitúa al líder del partido republicano Kevin McCarthy y a otros cuatro legisladores republicanos, como parte de su investigación sobre la irrupción del 6 de enero al Capitolio. Esta fue la reacción de McCarthy a la noticia. No he visto la citación. Supongo que se la envían a ustedes antes de enviármela a mí. Mira, mi opinión sobre el comité no ha cambiado. No están llevando a cabo una investigación legítima. Parece que solo quieren ir tras sus oponentes políticos, pero lo único que ha cambiado en Estados Unidos es una inflación más alta que no habíamos visto desde los años 70. Una frontera insegura. Los precios de la gasolina. ¿Y ahora no tenemos leche de fórmula para bebés? Los periodistas preguntaron a McCarthy qué significa esto para el futuro de la Cámara y si cumplirá con la citación. No respondió. El demócrata Jamie Ruskin, de Maryland, forma parte del comité y dice que los miembros del partido republicano deberían cumplir. En los casos en los que la gente no quiere participar voluntariamente, entonces tenemos la opción de enviarles una citación para pedirles que vengan. Y tengo todas las razones para creer que las personas que reciban las citaciones hoy cumplirán con su deber legal y yo diría que moral de cooperar con una investigación sobre un ataque al Congreso y a las instituciones políticas del país. La medida es casi inédita porque es poco frecuente que el Congreso cite a miembros en funciones. La decisión seguramente provocará más tensiones entre los dos partidos. Los otros congresistas republicanos citados son Jim Jordan, de Ohio, Scott Perry, de Pensilvania, Andy Biggs, de Arizona y Mo Brooks, de Alabama. El comité del 6 de enero incluye a seis demócratas y dos republicanos. Los dos representantes republicanos Adam Kissinger y Liz Cheney han criticado abiertamente al expresidente Trump. Y el pasado julio, McCarthy retiró a todos los republicanos del comité después que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, rechazara a dos de sus elegidos. Se trataba de los congresistas Jim Jordan y Jim Banks. En ese momento, Pelosi no dio más detalles y se limitó a citar la preocupación por sus acciones. McCarthy lo calificó como un atroz abuso de poder que dañaría a la institución. Las citaciones se producen mientras la investigación del panel está terminando y sus miembros se preparan para las audiencias del verano. Elon Musk dice que su acuerdo para comprar Twitter está suspendido temporalmente, y eso hasta que se verifique la afirmación de Twitter de que los bots o cuentas falsas representan menos del 5% de los usuarios en la plataforma. En un tuit del 13 de mayo, Musk hizo referencia a un informe de Reuters. Según el informe, Twitter estima que las cuentas de spam representaron menos del 5% de sus usuarios activos diarios durante el primer trimestre. La revelación de Twitter ocurre días después que Musk dijera que una de sus prioridades sería eliminar los bots de spam de la plataforma. Él ha ofrecido comprar Twitter por unos 44 mil millones de dólares. Musk dijo que si su oferta de compra de Twitter tiene éxito, tiene la intención de autenticar a todos los humanos reales en la plataforma. Los bots de Spanem Twitter son cuentas automatizadas que pueden actuar como humanos reales, como enviar tweets y seguir a otros usuarios. Estas cuentas pueden programarse para atraer tráfico por motivos comerciales o para difundir contenidos como parte de una operación de influencia social o política. Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se encuentran en Alemania discutiendo el apoyo a Ucrania. La reunión de dos días de duración se celebra en un castillo alemán situado en la costa del Mar Báltico. El periodista de NTD, Jeremy Sandberg, tiene más información. Los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón, Gran Bretaña y la Unión Europea se reunieron en un castillo de 400 años de antigüedad situado en la localidad de Weisenhaus, en el Mar Báltico. A ellos se unieron los ministros de Asuntos Exteriores de Moldavia y Ucrania, que fueron invitados en señal de apoyo. Se hicieron declaraciones de inauguración antes que la reunión comenzara oficialmente. La ministra de Asuntos Exteriores británica Liz Raz calificó de vital la unidad del G7. Es muy importante en este momento que mantengamos la presión sobre Vladimir Putin, suministrando más armas a Ucrania, aumentando las sanciones. Y el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, afirma que el G7 apoyará a Ucrania hasta la victoria contra Rusia. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que la Unión Europea proporcionará otros 500 millones de euros en ayuda militar a Ucrania. Eso supone unos 520 millones de dólares estadounidenses. La respuesta es clara, más de lo mismo. Me refiero a más apoyo a Ucrania, incluido el militar. Borrell dice que confía en que se llegue a un acuerdo sobre el embargo de petróleo ruso. Esto, tras las promesas de los líderes del G7 el domingo de prohibir o eliminar gradualmente la compra de petróleo ruso. Alemania calificó la reunión del G7 de poderosa señal de unidad. Entre las cuestiones prioritarias se encuentran la seguridad de la cadena de suministro de alimentos y la preocupación de que el conflicto se traslade a Moldavia. Mientras tanto, el gigante industrial alemán Siemens dice que abandona Rusia después de casi 170 años de operaciones allí. El director general de la empresa condenó la guerra en Ucrania y dice que la empresa quiere garantizar la seguridad de sus 3.000 empleados en Rusia. Y en Ucrania comienza el primer caso de crímenes de guerra contra un soldado ruso capturado. El soldado está acusado del asesinato de un civil de 62 años. Kiev ha acusado a Rusia de brutalidad y atrocidades contra la población civil y dice haber identificado más de 10.000 posibles crímenes de guerra desde que comenzó la invasión. Rusia niega haber atacado a los civiles y los crímenes de guerra. Además, acusa a Kiev de escenificarlos para desprestigiar a sus fuerzas. Bienvenidos al episodio de hoy. Soy Elina Viszafaña. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que… Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo… Varias investigaciones comproban que el origen del virus es el laboratorio de… Bienvenidos al episodio de hoy. Soy Elina Viszafaña. No pierda más tiempo. Infórmese sin censura desde Epoch TV. El mayor incendio que arde en Estados Unidos ya consumió más de 400 millas cuadradas en Nuevo México, un área mayor que la ciudad de Dallas, Texas. El incendio al este de Santa Fe ha quemado los bosques montañosos durante más de un mes. Los funcionarios de incendios dijeron que no había mucho que pudieran hacer en los últimos días. Las llamas que se mueven rápidamente quemaron los bosques secos en la cordillera Sangre de Cristo en el norte de Nuevo México. Los pinos ponderosa y otros árboles que se secaron alimentaron los incendios. Los equipos que luchan contra las llamas a lo largo de los frentes de montaña entre Santa Fe y Taos se mantuvieron en su mayoría el jueves gracias a la ayuda de aviones hidrantes. Pero el jefe de operaciones de incendios, Todd Abel, dijo que en algunos lugares donde los vientos soplaban sobre las cumbres, era casi como ponerle un secador de pelo. Un nuevo informe afirma que los centros de drogas gestionados por agencias gubernamentales están entregando pipas de crack en sus kits de fumadores seguros. Esto ocurre después que la Casa Blanca negara específicamente la distribución de pipas de crack hace unos meses. Este año la administración Biden anunció un programa de subvenciones de 30 millones de dólares para kits de fumadores seguros. Fue muy criticado porque los kits supuestamente contenían pipas de crack. En aquel momento, la Casa Blanca negó esas acusaciones diciendo que los informes sobre los kits que contenían pipas eran inexactos. El Washington Free Bacon investigó el asunto y visitó cinco centros de drogas gestionados por el gobierno en cinco ciudades de la costa este. No está claro si esos centros solicitaron la subvención de 30 millones de dólares o si la Casa Blanca sabe que esos centros están repartiendo pipas de crack. Pero la investigación descubrió que todos ellos entregaban pipas de crack en sus kits de seguridad para fumar. Mark Meckler es el presidente de la Convención de Estados. Dijo a NTD que, aunque los kits contengan también productos de higiene y no solo pipas, lo más probable es que eso no sirva de mucho. Free Bacon también descubrió que un kit para fumadores en Baltimore incluía una especie de tarjeta para salir de la prisión. Los adictos reciben esta tarjeta de participante en el programa junto con el kit porque tener artículos de drogadicción es en realidad ilegal en Maryland. NTD se puso en contacto con la Casa Blanca para preguntarle cómo se asegurará de que el dinero de la subvención no se utilizará para pipas de crack, pero no recibimos respuesta antes de esta emisión. La Corte Suprema se reunió por primera vez luego de la filtración de un borrador de opinión que reveló la intención del tribunal de anular Roe vs Wade. Desde la filtración se han producido protestas frente a las casas de los jueces y los republicanos piden ahora al Departamento de Justicia que haga cumplir la ley y que procese a los manifestantes. Tenemos los detalles. En una carta enviada el miércoles al Departamento de Justicia, 48 republicanos de la Cámara de Representantes dijeron que no acusar a esos manifestantes por aborto es un respaldo descarado e implícito a la ley de la calle en Estados Unidos. Eso es porque están protestando frente a las casas de los jueces de la Corte Suprema, lo que dicen que violan la ley federal. La sección 1507 del título 18 del Código de los Estados Unidos establece que es un delito federal intentar influir en un juez y en el resultado de un caso judicial mediante protestas o manifestaciones frente a la casa de un juez. En declaraciones del Capital Report de NTD, el congresista Jim Jordan explicó que está a favor de la primera enmienda que protege el derecho de reunión pacífica. Pero lo que está sucediendo aquí es una violación directa de la ley y está destinado a influir, está destinado a intimidar a los jueces de la Corte Suprema debido al borrador de opinión que se filtró hace 10 días. Hasta ahora, los manifestantes han protestado fuera de las casas de cuatro jueces conservadores. La protesta más reciente fue frente a la casa de la jueza Amy Connie Burrett el miércoles por la noche. Periodistas de investigación y congresistas republicanos se unieron a una audiencia fuera del Congreso para tratar lo que llamaron la supresión de la libertad de prensa por parte del gobierno federal. Los periodistas presentaron su testimonio y pidieron a los legisladores que aborden el tema. Aquí están los detalles. El grupo de defensa Freedom Works celebró el martes una audiencia fuera del Congreso sobre lo que denominó el asalto del gobierno federal a la libertad de prensa. La galardonada reportera de investigación Cheryl Ackison compartió con los congresistas la historia de la vigilancia secreta de los estadounidenses realizada por el gobierno federal en las últimas dos décadas. También compartió su experiencia. Los agentes del gobierno, como ahora sabemos, también apuntaron a los periodistas con vigilancia secreta y citaciones contra el entonces reportero de Fox News, James Rosen, y 20 reporteros de Associated Press, y se inmiscuyeron en secreto y monitorearon remotamente mis computadoras y dispositivos, y los de mi familia mientras trabajaba en CBS News. James O'Keefe, de Project Veritas, compartió su experiencia de una redada realizada antes del amanecer por agentes del FBI en noviembre de 2021. Dice que una fuente entregó a Project Veritas una copia del diario de la hija del presidente Biden, Ashley Biden, y que el FBI estaba investigando su presunto robo. O'Keefe pide al Congreso que ayude a proteger a los periodistas. Codificar el derecho de los periodistas a impugnar cualquier citación, orden judicial u orden que pretende incautar datos de un tercero, cuando esos datos incluyan la información del periodista. No más incautaciones secretas de información de periodistas. El congresista Andy Bix, quien presidió la audiencia, afirma que el Congreso ya está trabajando en proyectos de ley para abordar este asunto. Bix pide tanto a los líderes republicanos como a sus colegas demócratas que exijan la conservación de los documentos pertinentes y responsabilicen a los infractores. El Comité Judicial de la Cámara ha señalado dos proyectos de ley en un intento de limitar el uso de las órdenes de no divulgación y de proteger a los periodistas de las extralimitaciones abusivas del gobierno federal. Y aunque estos proyectos de ley ayudarán a proteger a los periodistas y a los medios de comunicación, no hay excusa para las acciones de las administraciones de Biden y Obama. Estados Unidos se enfrenta a una escasez sin precedentes de fórmula para bebés. La escasez se debe a la interrupción de los suministros y a la retirada masiva de productos del mercado por parte del principal fabricante de fórmula para bebés, Abbott. Pero los congresistas republicanos dicen que la administración Biden también tiene la culpa. Aquí están los detalles. La fórmula para bebés es cada vez más difícil de conseguir en Estados Unidos, ya que los problemas de suministro se intensifican. El principal fabricante, Abbott, ha retirado del mercado la fórmula para bebés tras recibir quejas de que algunos de ellos se enfermaron y dos murieron. La empresa cerró su mayor planta de producción de fórmula en Estados Unidos por motivos de contaminación. Rudolf Loeschner, profesor asociado de gestión de la cadena logística en la Escuela de Negocios de Rutgers, dijo que una sola planta cerrada es suficiente para provocar una grave escasez. Dependiendo de dónde viva la gente, han ocurrido graves desabastecimientos de fórmula para bebés. Todavía no se ha extendido en todo el país, pero con el cierre de esta planta grande y el hecho de que ya no se produzca fórmula para bebés, estamos produciendo mucho menos fórmula para bebés. Abbott dice que la planta de producción de fórmula para bebés puede volver a funcionar en dos semanas siempre que la FDA lo apruebe. Mientras tanto, las principales cadenas comerciales como CVS y Walgreens están limitando la cantidad de envases que los clientes pueden comprar a la vez. Y los pediatras han instado a los padres que no puedan encontrar fórmula para bebés a que se pongan en contacto con los bancos de alimentos o consultorios médicos. Ellos advirtieron que no se debe diluir la fórmula para alargar los suministros ni utilizar recetas caseras de Internet. Es importante recordar que para los bebés que toman fórmula, esta es la única opción alimentaria. No hay sustituto y creo que probablemente tengamos que reevaluar lo que significa realmente una infraestructura crítica. Mantenemos un suministro estratégico de crudo y petróleo, pero ¿tenemos suministros estratégicos de alimentos críticos de fórmula para bebés? Creo que esto demuestra desgraciadamente que no esperábamos necesariamente que eso ocurriera. El presidente Biden se reunió el jueves por la tarde con empresas que fabrican y venden fórmula para bebés para discutir posibles soluciones. Biden instó al sector público y privado a poner de su parte para aliviar la escasez, pero no dijo cuándo habría un reabastecimiento de fórmula. Y en el Capitolio, los legisladores republicanos criticaron la respuesta de la FDA y la Casa Blanca. Dijeron que la administración no estaba preparada para una crisis así y que no está haciendo lo suficiente. Esta es una crisis que nunca debió haber ocurrido y eso recae completamente sobre los hombros de la administración Biden y los demócratas que controlan nuestro gobierno. La congresista neoyorquina Elisa Stefanik dijo a Steve Lance, de NTD, que la administración Biden no abordó una situación similar a inicios de año. Hubo una retirada de la fórmula que se fabricaba y producía en Storges, Michigan. La FDA no tenía absolutamente ningún plan para abordar ese aspecto de la crisis de la cadena de suministro, pero incluso se remonta antes de eso como simple resultado de la escasez de mano de obra en este país, la falta de acceso a los materiales básicos que forman parte del proceso de fabricación. También criticó a la administración por enviar fórmula para bebés a la frontera durante la escasez. Fui a la frontera hace unas semanas y vi en las estanterías de allí fórmula para bebés y hay una crisis humanitaria en la frontera. No hay nada compasivo en una frontera abierta. Por eso es importante que aseguremos las fronteras, pero el hecho de que las madres y los padres estadounidenses estén buscando desesperadamente fórmula para bebés y que, sin embargo, la fórmula financiada por los contribuyentes vaya a la frontera sur. En una carta pública del jueves, el senador republicano Marco Rubio pidió al presidente Biden que invoque la Ley de Producción de Defensa para aumentar la producción nacional de fórmula para bebés. Dice que una interrupción importante en la cadena de suministro pone en peligro la vida de los bebés de Estados Unidos y que merece una respuesta. Ahora vamos a un breve corte, continúe con nosotros y regresando le informaremos sobre la cobertura de la gira de la compañía Shenyun Performing Arts por México. Esto y más aquí en NTD en Español. Regresamos. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Seguimos cubriendo la gira de Shenyun Performing Arts en México. La compañía neoyorquina completó sus presentaciones en Querétaro, una de las ciudades donde la Embajada China de México intentó cancelar el show. Hablamos con el director del teatro y con el público para que nos cuenten qué les pareció el show y el mensaje que transmite. Shenyun concluyó sus presentaciones en Querétaro con boletos agotados en el Teatro Metropolitano. NTD habló con el director del teatro, el señor Alfredo Espinosa, quien comentó sentirse encantado de recibir a Shenyun en su teatro. Hemos tenido la oportunidad en este teatro de recibir muchos espectáculos, pero ninguno como este, tan bien producido, tan completo, mostrándonos una cultura que no conocemos mucho en México y esto nos muestra esa gran cultura china. Espinosa comentó que espera poder volver a recibir a la compañía el próximo año y destacó la dedicación de los artistas de Shenyun. Pues se ve el profesionalismo, se ve la entrega, se ve la calidad y la calidez que tienen. Como director del Centro de Congresos y Teatro Metropolitano, la verdad es que pocas oportunidades tengo de ver este profesionalismo en conjunto de toda una compañía. Yo les agradezco muchísimo el que nos tomen en cuenta en este ir y venir en México. Como reportó en TD anteriormente, un día antes del debut de la gira 2022 de Shenyun en México, se supo que la embajada china en el país había intentado presionar al gobierno de Querétaro para que cancelara los shows de Shenyun. A pesar de que la presión fue al gobierno municipal y no al teatro, Espinosa se pronunció al respecto. Nosotros en México somos muy abiertos para recibir cualquier situación, pero también somos libres de tomar nuestras decisiones. Creo yo que en ningún momento estamos haciendo nada en contra de nadie, al contrario, estamos mostrando un gran espectáculo de la mano de esta producción y pues nada que ver con un tema político. Es más bien artístico, es más bien mostrar una cultura, el conocer a China en esa cultura hermosa y yo los invito de verdad a verlo para que se den cuenta de lo espectacular que es. La razón por la que el régimen comunista chino intenta censurar Shenyun en las ciudades donde se presenta es, por un lado, que el espectáculo muestra la verdadera cultura china inspirada en lo divino y basada en conceptos que el comunismo ha intentado destruir, como la veneración a Dios, la importancia de la familia y los valores de lealtad y honor. Por otro lado, el show también muestra la actualidad de China, donde millones de personas son perseguidas por su fe, especialmente los practicantes de Falun Dafa, una disciplina espiritual que se practica en todo el mundo pero es perseguida en China. Esa es una realidad que el comunismo chino no quiere que se conozca, y la manera en que Shenyun lo presenta a través de su arte logra conmover al público. Y creo que la labor que está haciendo esta compañía para llevar este mensaje, pero también desde la esperanza, no desde la desesperación, sino desde la esperanza, creo que es muy importante, muy, muy importante conocerlo. Por eso yo digo que bueno que nos hacen ver esta nueva parte, para muchos que lo desconocíamos, ver lo que está sucediendo, la actualidad, eso nos da mucho, mucho que pensar. Y también en nuestros corazones desear que esto se acabe. Y una manera de que esto se acabe es demostrándole al mundo a través de la cultura, la danza, la música, estas situaciones. Los espectadores comentaron sentirse inspirados por el espectáculo. Cómo se mueven los bailarines, las chicas cómo bailan, sus caras de alegría, los trajes son maravillosos. Me gusta mucho también esta escenografía que utilizan, que se me hace algo muy original. Yo como artista visual, artista plástico, me voy inspirado y siento paz en mi corazón y me voy muy inspirado para algo a ver en mi trabajo en relación a este movimiento. Luego de las dos presentaciones en Querétaro, Shenyun se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México del 13 al 15 de mayo. Qué bueno que vinieron a Querétaro, a este magnífico teatro y que vengan a México. Que regresen, por favor, el próximo año por acá. Esperamos verlos también. Ahora pasemos con la nota de China en Foco con Julián Bertone. Adelante, Julián. El Partido Comunista Chino está observando de cerca la guerra en Ucrania para ver qué puede aprender del conflicto para sus propios tratos con Taiwán. Y si Beijing opta por invadir la isla, Estados Unidos sería probablemente el socio más importante de Taiwán. ¿Pero está Washington preparado para asumir ese papel? El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, reveló su postura al respecto en una entrevista con Fox News. Esper dijo que Taiwán debería pensar en cómo mejorar sus defensas territoriales. ¿Cómo aumentar su presupuesto de defensa? Y cómo comprar equipos adecuados. También expresó su preocupación por el hecho de que la gente pueda ponerse dubitativa con respecto a Taiwán porque está a medio mundo de distancia. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Los invitamos también a seguir la programación por Epoch TV y a acceder a todo nuestro contenido sin censura. Gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. Nos encontramos en el noticiero de esta noche.